Nuevamente con ustedes a través de www.robertodebrie.com Hoy estamos para la revisión de otro concepto de pensamiento, otro más, en esta lista que nos ayuda a tener claridad sobre lo que realmente es cada cosa. Nosotros proponemos un punto de vista, usted puede tener por supuesto el punto de vista que quiera, pero lo importante es que se revise con una base ya de comparación y hacer que se profundice sobre qué es por ejemplo el elemento de hoy. El elemento de hoy es el número 59 y es el mando, esa palabra que está tan ligada a la presencia y al ejercicio del poder. Podemos conceptualizar el mando como la capacidad que tiene una personalidad individual o colectiva ¿Para qué? Para hacer obedecer. Entonces entra el otro elemento, el otro elemento de pensamiento que conforma esta pareja entre la obediencia y el mando y realmente se transforma en algo muy, pero muy importante para la revisión de todo tipo de poder. Desde el poder de uno con uno hasta el poder de los grandes bloques de tipos geopolíticos o sociopolíticos. Entonces realmente el mando, el mando nos va a dar una riqueza de análisis muy, pero muy importante la cual comenzamos por ejemplo, y este es un solo enfrentamiento sobre lo que es el mando esta capacidad para hacer que una personalidad obedezca a otra personalidad individuales o colectivas para qué y sobre qué, el por qué el mando y esta revisión del por qué, de la justificación del mando nos va a dar, por supuesto, desde el punto de vista teórico, muchos elementos de análisis. Hay un mando que se ejerce por valores, es decir, con lo superior del ser humano y este mando por valores, en el cual podemos poner como un ejemplo el de las religiones, el de la ideología el mando que produce la ideología, supone que la gente o la personalidad que obedece lo haga porque cree firmemente en esos valores. Este es un mando superior, este es un mando de fe, este es un mando de convicción, este es un mando además que va a traducir una gran sabiduría porque realmente pensamos que si hay este tipo de valores y no se sostiene sobre una sabiduría muy sólida probablemente no va a funcionar. El otro mando, el segundo tipo de mando, la justificación de ese mando está en uno muy corriente en estos días, todo el mundo quiere este tipo de mando se lucha por tener este tipo de mando y es el mando por conocimiento ese mando por pericia, ese mando profesional, ese mando que nos indica que se deben seguir todas las normas que genera y las indicaciones de este mando para lograr un objetivo deseado. probablemente en un sistema determinado, en el sistema educativo, en el sistema médico, ese es el mando que por ejemplo tiene un piloto con su aeronave, tiene un cirujano, tiene un médico, tiene en sus actividades de tipo profesional. Este mando de conocimiento es un mando muy importante, repetimos en estos días. Después viene un mando que es hasta cierto punto cuestionado porque no cumple quizás con los anteriores, pero al mismo tiempo es un mando muy importante en nuestras vidas, desde que comenzamos nuestras vidas, como niños lo tenemos, tenemos el ejercicio de este mando de nuestros padres o nuestros maestros, las figuras que nos van guiando y nos van educando, pero también nosotros los hacemos con quienes vienen detrás de nosotros y es el mando emocional. Ese mando emocional va a dar una característica, es un mando muy importante porque este es un mando que va a ser y va a dar origen a unos mandos muy particulares que son los mandos de tipo carismático, en el cual no hay grandes razones, la conducta es supeditada a las emociones, los valores son quizás muy rígidos, pero lo importante es el mando emocional y es el mando que en el cual una determinada personalidad manda a hacer otra, quitándole, borrándole lo racional y haciéndolo cumplir una conducta a través de las emociones, por ejemplo, de la alegría, de la tristeza, de la ira, del miedo, y esto es un mando realmente muy, muy importante a tomar en cuenta. Y está también el mando por comportamiento, quizás es el más rico de todos, abarca desde ese mando que se hace con una gran autoridad, que se hace casi de manera dictatorial, que se hace casi imponiendo unas normas, pero también está el mando dentro de este grupo, el mando que por ejemplo tiene un gerente, un gerente que manda a que se ejecuten tales y tales y tales acciones, por supuesto está, lo mejor sería que diese las razones por las cuales manda esto, sobre todo si tiene algún riesgo, algún peligro, o la gente no está completamente de acuerdo, entonces es un mando comportamental y también abarca ese mando muy especial que tienen algunas personas, que es el mando por modelo, es decir, es un mando suave, pero que pareciera decir, haz lo que yo estoy haciendo, y ese es el mando de modelaje que también tiene muchísima importancia en el día de hoy. En cuanto al cómo se manda, realmente hay estilos, y hay estilos de mando que van desde los mandos muy suaves hasta los mandos muy duros, desde los mandos en los cuales se imparten reales órdenes a cumplir, y hay un mando que aunque pareciera que está sugiriendo, está realmente haciendo las cosas para que se cumplan las órdenes, y también está, en este tipo de mandos, también encontramos, por ejemplo, esos mandos medios que van a reflejar mucho algo fundamental en el mando, y para la vigencia del mando, que va a ser la credibilidad, es decir, un mando hecho con gran credibilidad, sea cual sea su justificación u origen, y sea cual sea el estilo, va a tener mucho efecto. Un mando hecho o con obligación que no establece los deseos, ni tampoco la satisfacción de las necesidades del otro, es un mando ya mucho más áspero. Ahora, ¿para qué se manda? Probablemente, y lo lógico, y aquí está lo trascendente del mando, es para tener la satisfacción de necesidades, para el cumplimiento de deseos, e incluso para el establecimiento muy claro de cuáles son las obligaciones que tiene un individuo que cumplir. Así, estimados amigos, este es el mundo del mando, es un mundo relacionado altamente con el poder, y usted, si quiere decirnos algo, ha pensado, reflexionado sobre el mando, bueno, escríbanos a través de roberto.bries.gmail.com Este fue el mando como un concepto de pensamiento, el número 59, y nos despedimos hasta el próximo concepto. Hasta luego.